...y le estresaba eso entonces, entonces esto, esto, la nena le empieza a decir igual, entonces vete a la erga, tú no sirves pa' un culo si son cosas para tu hijo, bueno, maldito, idiota entonces ahí le dice esta frase, le dice nadie te va a querer, ninguna mujer va a querer estar contigo maldito imbécil, bueno, no sé, como lo dicen allá en México vete a la verga, ¿quién va a querer estar contigo? eres un idiota, ninguna mujer va a querer estar contigo y yo nunca voy a volver contigo, ni por tu hijo, ni por nadie yo a ti no te quiero, así literal escribió todo eso entonces yo le dije yo le dije a él, si ella supiera de mi existencia se iría de culo y ya, y ya después fue cuando se dio cuenta de mi existencia sí, se fue de culo bueno, entonces el man me dejó de hablar porque dijo que quiere arreglar esa casa y que tiene que comprarle un carro que si no, entonces que terminan o cosas así, o sea, ¿por qué tan exigente? o sea, yo digo, bueno, si la nena fuera bien pues no sería tan interesada pero es que la vieja es reinteresada o sea, se nota leguas porque es que una cosa pero que estemos saliendo, saliendo hace nueve meses lo que llevó a ella embarazada pero ellos, cuando nosotros empezamos a salir ellos ya habían terminado bueno, entonces no sé o sea, no sé bueno el man me dejó, ¿por qué? porque como la vieja está loca o yo no sé la nena yo le estaba ayudando con un tema de negocio y yo le enviaba unas fotos por telegram del negocio yo le ayudaba a editar unos videos y todo eso la nena se dio cuenta y empezó como loca, marica y empezó como loca a decirle a toda la familia y todo el tema y que el man es una porquería y que ella se va a quedar sola y un poco de cosas ay, miren que en una de esas peleas antes de que ella supiera de mí porque ella no sabía porque él decía que era mejor dejarlo a escondidas ay, no, idiota o sea, ahora que le digo en voz alta como que me siento idiota la mamá y el papá sabían los amigos sabían de mí la única que no era ella entonces, a ver entonces ella le dice que ella quiere tener el hijo en Estados Unidos y que no lo quiere tener ahí en México entonces le dice que, ¿por qué? que ya le había pagado un hospital súper caro y que pues que me hiciera eso que estaba loca o sea, que no que como si iba a ir a Estados Unidos sabiendo que estaba a un mes de tener el hijo y ella dice, ¿sabes? que yo quiero ir allá que yo quiero que mi hijo tenga la nacionalidad allá que no sé qué entonces el man le dice como o sea, no o sea, cada mes tenga el hijo acá ya con quién va a estar si yo la visa no la tengo actualizada mis papás o sea, no sea odiosa y más bien pues téngalo acá y pues así toda mi familia lo puede ver y todo y ella que no, que no y entonces lo empezó a tratar mal le dijo, ¿por qué? y él me mostraba a todos él me decía no sé qué decirle yo le decía, dile esto dile aquello así como para que porque él ya se sentía como porque él siente que ella puede llegar a atosigarme y a fastidiarme y que eso es lo que él no quiere porque ella empezó a escribirme mucho o sea, era re fastidiosa todo el día antier antiayer cuando fue el sábado empezó a escribirme de todas las contas del man y todo así, re fastidiosa y en una me dijo como puta y que quiere hacer las cosas bien porque él siente que ha hecho todo mal o sea, él dice yo he hecho todo mal yo yo debí primero arreglar mi situación con el tema del embarazo y ahí sí tener pues salir con alguien pero no sé yo la cagué y quiero remediar todo esto entonces por eso me voy a alejar unos meses para ver dijo un mes me voy a alejar un mes en los que no te voy a hablar ni nada por evitar problemas con esta pues con esta pelada a ver si sí me le pone el apellido ¿no? a ver que se baje la marea prácticamente y y ya y apenas nazca el niño pues él sabrá qué hacer entonces cuando él me dijo eso yo le dije pues nunca descarté el tema de que ese hijo no puede ser suyo de que ese hijo puede que no sea de él no amor no coma el cuento y usted le creyó no me habla ají la vieja toda loca marica eso es lo otro como la vieja se enteró de mi existencia empezó a hablarme por telegram por el telegram de él por el instagram de él hizo una videollamada con él pues yo pensaba que era él entonces yo le contesté cuando él me dice me hace así y yo me dice hola amor así todo todo presionado estaba con ella y la vieja o sea hizo videollamada con él y todo pero entonces yo colgué luego me empezó a hablar desde desde el facebook también luego desde una cuenta otra cuenta de una empresa pero en todas se hacía pasar por él decía hola amor ¿cómo estás? qué rico lo hicimos anoche qué rico lo hicimos la última vez ¿cuándo vuelves a México? así cosas así entonces yo le decía no sé de qué hablas porque ya sabía que era ella no sé de qué hablas yo nunca he estado contigo ¿estás bien? y ya y así ahora la vieja está toda loca entonces por eso él me dejó de hablar